Nos encontramos en Colonia Avarón, La Pampa, Parrilla La Maroma, y acá su dueño, Carlos Alberto Reale. Conocido en el ambiente de la jineteada del hombre un poquito, ¿no? Qué gusto, hermano, estar en tu casa, poder cantar acá en este lugar. Y ahí veo que... bueno, en fin, vamos a charlar un rato. ¿Cómo andas, hermano? Todo muy bien, bueno, ya el gusto es mío que haya venido a cantar, gusto y orgullo que haya venido a cantar acá a Colonia Avarón y a mi parrilla, así que ya muchísimas gracias. ¿Dónde naciste, Carlos? Yo nací acá en Colonia Avarón, nativo acá, y creo que me iré a morir acá en Colonia Avarón. ¿Tu papá vive? Sí, mi papá vive, está por allá presente. ¿Cómo se llama? Héctor Luis. Héctor Luis, mamá. Marta Ophelia, y bueno, tengo dos hijos. Carlos Agustín Reale, que también es jinete. Pilar Reale y mi señora Gabriela Aja. ¿Vos naciste en el campo? Sí, me crié en el campo. Después cosas del destino, trajo al pueblo, pero yo soy campesino. ¿A qué edad te viniste al pueblo? Sí, más o menos como a los 15. Pero la infancia que uno tuvo en el campo, hermano, no te la vas a olvidar, vas a tener 100 años y vas a decir, gracias a Dios soy nacido y criado en el campo, ese contacto con la naturaleza, los pájaros, las plantas, los animales, verlo al viejo, laburar como un perro. ¿Eso te va a acompañar toda la vida? El campo es todo. Es tranquilidad y, como quien dice, te da mucha enseñanza también. Sí. Enseñanza de abajo que enseña las raíces de uno. ¿Se va perdiendo un poco eso, Carlos? Sí, se está perdiendo todo ahora, lamentablemente. Hay pocas haciendas y hay sectores que se siembran mucho y, bueno, viste cómo es la tecnología, como que todo va avanzando. Bueno, hoy venía y allá por la zona de Pehuajó y más para acá también, por Catilogo, por ahí, muchas taperas, muchas casas abandonadas que la gente le saca los techos. Muy buenas construcciones, pero le saca los techos para que no se metan ahí adentro y, claro, siembran soja. Y al sembrar soja, ya en el campo no hace falta el hombre, el criollo que le da de comer a las vacas, al caballo, al chancho, a los terneros, a los pollos. Porque las hojas, claro, van, siembran, después fumigan, después cosechan y dos, tres cositas más y chau. El animal es distinto. El animal es distinto, hay que estar todo el día con ellos. Y el hecho de haber animales en los campos hacía que viviera mucha más gente. Sí, por supuesto, mucha más gente y uno se levantaba en la mañana, compraba un poco de pan y revide y carne y se iba al campo y capaz estaba dos, tres días sin volver al pueblo. Oye, un chico, lo primero que te dice es si no se va al campo a trabajar, si hay internet, si no capaz que no va. Pero bueno, son los cambios que ha habido ahora. ¿Vos fuiste a escuela de campo? No, acá hay un... Sí, arranqué en la escuela de campo y después seguí acá en Colonia Barón. Yo tengo hasta séptimo grado, pero sé sumar muy bien. Cuando terminé el séptimo le dije a mi hijo, yo no gasté en el estudio porque yo no voy a estudiar en el campo. Igual, listo, fue así. ¿Sos feliz? Sí, completamente feliz. Con todo lo que tengo y lo poquito que tengo, va, poquito. Tengo muchas cosas que son grandes también. Poquito pero que son grandes. A ver si me entiendo. ¿A qué edad empezaste a jinetear? Bueno, en el campo, en el ayer, es muy normal por ahí, a que no montá el ternero, el pestizo. Y yo en la jineteada arranqué a los 15 años y me retiré a los 39. Bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de montar el zorro dos veces, la traductiva de Varadero, allá de los Pagos C. Somuano. De los hermanos Somuano. Tenemos una buena amistad con Juan José. Así que, bueno, gracias a Dios, todo bien con ellos. Y la vida me dio esto. La jineteada, muchos amigos, muchos compañeros. Ahora siguen la jineteada mi hijo, yo como apadrinador y tropillero, tenemos unos cuantos reservados. Y bueno, siempre es lindo. Yo voy a la jineteada y tengo cantidad de amigos. Muy raro que tenga algún enemigo en la jineteada. Somos un tipo muy querido en el ambiente de la jineteada. Y la persona, el ser, eso se mama de los viejos. Y uno lo cultiva y trata de enseñárselo a los hijos. No todo el mundo, no todos los grandes jinetes, como en el caso tuyo, pueden decir lo mismo, que hayan sido buena gente. Y en el caso tuyo, todo el mundo dice, acá lo real es un tipazo, un señor. Y eso lo palpa en el pueblo cuando organiza una parrilla y diez días antes está todo lleno. Porque la gente no la trae el cantor. Un poco sí. Pero en los pueblos chicos, cuando conocen al que organiza, si es medio maula, que no es querido, no va la gente, hermano. Y cuando vos mandaste esa foto que decía, entradas agotadas, sí, y gracias a Dios. Eso lo logra vos, hermano. Bueno, sí, siempre digo yo a mi hijo, esto uno lo logra con respeto. Uno respetando a todo el mundo, sea pobre, sea rico, sea quien sea, siempre respetando, se va a lejos. Y bueno, acá, gracias a Dios, la abrimos en prena pandemia a la parrilla. Gracias a Dios los está yendo muy bien. Y cada vez que convocamos a alguien, tenemos tres, cuatro días antes todo agotado. Y el caso suyo fue quince días antes. Largamos un mes antes y quince días antes no teníamos más. Era mi oportunidad para decirte, te cobro el doble, hermano. ¡Ja, ja, no! Camarillo, una cosa así. Pero ya agradecido, porque siempre fue el sueño, no es porque esté acá conmigo, de traerlo a que cante acá a la parrilla. Y cuando vino Winifreda, no lo podía ver, ¿por qué? Porque tenía un evento yo acá, tenía un cumpleaños. Le decía a mi señora, está el cumpleaños, pero ya resulta que se dio y lo pudimos traer a la maroma. No, gracias, hermano, por la charla, por abrirme la puerta de tu casa, de presentarme a tu familia, y bueno, de confirmar eso, que sos un tipo normal, común y corriente. ¿Qué fue lo más grande que lograste con la jineteada? Lo más grande que logré con la jineteada y toda la amistad que tengo en todas las provincias y en todos los pueblos. Yo donde voy tengo un conocido, tengo un lugar donde quedarme, que me van a dar de comer, brindar algo, y eso es algo que me brindó, o sea... Que se abran las puertas. Que se abran las puertas de uno y se habían recibido. Lo mismo cuando vienen acá, cuando vienen a mi casa, acá viene todo el mundo a mi casa y se queda, y si bien es chiquito, pero tratamos de hacer lugar y tengo un montón de compañeros, amigos, así que está bueno. Ver a tu hijo hoy en el palo, y vos de apadrinador y de tropillero, ¿qué te pasa por la cabeza, hermano? Sí, por ahí. O sea, yo trato de no demostrarlo, porque si uno demuestra nervio o susto, o no sé, o como lo quieran llamar, por ahí se lo transmitía a él, pero bueno, por ahí va todo por dentro, trato de darle los mejores consejos, y siempre digo, uno lo tiene que ayudar en todo lo que pueda, pero una vez que largan el reservado del palo, el que va arriba, es el jinete, va solo. Y yo siempre le digo, si vas a dos o tres al palo que te ayuden, y cuando más lo necesitas que vas arriba de un caballo, te dejan solo, digo, pero bueno. Hasta el banquito te sacan, decíamos, bueno, ven, ¿no? Es así, ¿qué le vas a hacer? Esto es así, el ambiente de la jineteada, es un deporte de alto riesgo, así que hay que asumirlo. ¿Cómo fue ese día que dijiste, no voy a montar más? Y ya la venía pensando, porque por ahí salía una jineteada y pensaba, iba pensando a este caballo, hoy le voy a montar, le voy a pegar acá, le voy a hacer esto, le voy a hacer lo otro, y me lo largaban del palo y llegaba a mi casa y no hacía nada de lo que yo podía hacer antes. Y yo digo, no, en vez de ir para adelante, estoy retrocediendo y los caballos no te perdonan, y los caballos cuando te tienen te voltean, y digo, no, hasta acá llegamos, me hicieron una buena despedida acá en Colonia Barón y me retiré en el 2009. ¿Cuánto pesa un caballo de jineteada normal? Hablemos del zorro, que era muy grande, pero... De 500 o 550 kilos fue que el caballo pesa. ¿Y un jinete estamos hablando de 70, 80 kilos? 70, 72, 80 kilos ahí. Es una fuerza bruta contra... Pero bueno, el jinete ya tiene sus artimañas y hace su fuerza también para quedarse arriba. No sé, espero que salga bien el audio, porque bueno, hay mucha gente ya en la parrilla, ya faltan como dos horas para cantar y ya está casi lleno. Pero después vamos a hablar en algún lugar más privado donde se escuche mejor y te voy a preguntar por el zorro, por un montón de cosas, lo que más recordás, las cosas lindas, bueno, comentarle a la gente. Y vamos a hablar con tu hijo también, si me permite. Gracias, hermano, por el espacio, por el tiempo, por el compromiso, por la seriedad en el trato, el igual, igual, y bueno, por ser un gran tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Nidón, y fue un gustazo que me haya hecho esta nota. Un abrazo grande. Un abrazo grande.